La mañana, conozca ahora usted los grandes beneficios de la harina de coca, un alimento rico en calcio y proteínas. En el mercado encontrará harina de trigo, maíz, maca, pescado, arveja, cebada, avena y podemos seguir nombrando más variedades. Pero quizás usted no ha escuchado sobre la harina de la coca. Derivada de la hoja de la coca, una planta de un gran valor nutricional, no se usa mucho en la cocina. Pero hoy usted conocerá sus asombrosas propiedades. Vamos a encontrar muchos beneficios que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de los niños, a darles más vitalidad, pero también nos beneficia mucho a nosotros los adultos. La cantidad de potasio que contiene ayuda también en el trabajo de corazón. 100 gramos de harina de coca, vamos a encontrar 2 gramos de potasio, que nos ayuda a tener más energía, más vitalidad. Pero uno de los beneficios más grandes de este producto es su gran contenido de calcio. Muy buen complemento para que los niños logren obtener ese calcio que necesitan para mantener fuertes sus huesos. Y no solo eso, también contiene proteínas, lo cual es básico para el crecimiento de todos los miembros de su familia. Se puede generar cierto rechazo a este producto al ser de la hoja de coca y que al pertenecer al grupo de los alcaloides, tiene los mismos efectos que la droga. Pero la cantidad de cocaína que tienen estas plantas es menos del 1%. Así que sin prejuicios, consume esta harina que combate la anemia, previene la osteoporosis, minimiza los niveles de triglicéridos y colesterol. La cantidad que le podemos dar a los niños son unas 2 a 3 cucharaditas. En los quequitos, en preparaciones saludables, en algunos jugos. El sabor es bastante neutro. En el caso de los adultos, basta con consumir 4 o 5 cucharaditas. Anímese y consume este producto, que es una excelente opción nutritiva.